Editor HTML El editor HTML que se incluye en Moodle ofrece una interfaz semejante a un procesador de textos que permite generar código HTML aunque usted no conozca el lenguaje. Esto debido a que es un editor tipo WYSIWYG. What you see is what you get. Lo que ves es lo que obtienes. En la parte inferior izquierda del editor existe un ícono en forma de teclado que muestra los atajos o combinación de teclas que se pueden usar. Por ejemplo, se selecciona un texto y pulsando la combinación de teclas CTRL más V el texto obtendrá el estilo en negritas. Ahora describiremos brevemente los íconos y botones que se incluyen en la barra del editor. Empezando en la parte superior izquierda tenemos el botón para seleccionar el tipo de fuente, tamaño, estilo e idioma del texto. Aplicar formatos al texto previamente seleccionado. Negritas, cursiva, subrayado y tachado. Poner subíndices y superíndices. Limpiar el código HTML del texto que hemos copiado desde Word cuando se quiere eliminar las etiquetas innecesarias. Deshacer y rehacer. Opciones de alineación de texto. Izquierda, centrado, derecha y justificado. Direccionar el texto de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, útil en aquellos idiomas donde se escribe de derecha a izquierda. Crear listas numeradas y listas con viñetas. Aplicar sangría a la izquierda y a la derecha. Cambiar el color del texto y el color del fondo. Estos botones activan la paleta de colores en una nueva ventana. Basta con pulsar con el ratón el color deseado o escribir su código en el cuadro de texto mostrado. Trazar líneas separadas. Establecer enlaces entre diferentes puntos de la misma página. Se utiliza en combinación con los hipervínculos. Insertar y romper un enlace web. Más adelante se explica con más detalle. Anular un enlace al glosario. Se usa para evitar la repetición excesiva de enlaces con palabras enlazadas del glosario y los enlaces no deseados. Insertar una imagen. Se explica con detalle más adelante. Insertar una tabla. Se explica con detalle más adelante. Insertar ecuaciones matemáticas. Insertar ecuaciones matemáticas disponibles en una ventana nueva. Insertar emoticons. Este botón abre una ventana con una gran variedad de emoticons para seleccionar. Podemos escribir las formas textuales de los emoticons y el editor de texto las convertirá automáticamente. Insertar caracteres especiales. Este botón abre una ventana con el juego de caracteres que estemos usando en ese momento en nuestro navegador. Buscar y reemplazar. Tabulación HTML. Permite insertar código HTML directamente. Ampliar el editor en una nueva ventana. Para insertar un enlace, primero se selecciona el texto y después se da clic al botón de la barra de herramientas del editor. Después, en la ventana que se abrirá, podemos teclear o pegar la URL de la página a la que deseemos apuntar. El título o texto alternativo que aparecerá al poner el puntero del ratón sobre el enlace y el marco de destino. El botón buscar permite enlazar a recursos HTML internos, es decir, localizados en el propio servidor Moodle. Para insertar una imagen en el documento web, es importante tener en cuenta que ésta realmente no se inserta, sino lo que realmente se inserta es un enlace al archivo de imagen. El archivo debe subirse previamente al servidor Moodle. Por eso, cuando pulsamos sobre el botón, se hace una ventana que muestra el contenido de la carpeta del curso donde se encuentran todos los archivos subidos hasta el momento y permite subir nuevos archivos. Si la imagen que queremos insertar se encuentra en el servidor, tan solo tendremos que seleccionarla en la ventana de la izquierda. Una vista previa aparecerá en la ventana de la derecha y se mostrará su tamaño en los cuadrados, anchura y altura. Si la imagen no está cargada en el servidor, pulsaremos el botón Examinar para localizar el archivo en nuestro equipo y posteriormente dar clic en el botón Subir para subirla al servidor. Opcionalmente, podemos definir cómo interactuará la imagen con el texto seleccionado, el diseño, espaciado y tamaño. Una vez realizados estos ajustes, da clic en el botón OK para insertar la imagen en el documento. Para insertar una tabla, da clic al botón de la barra de herramientas del editor. Se mostrará una ventana para especificar el número de filas, columnas y la anchura total de la tabla. Un poco más abajo, podemos establecer la alineación de la tabla en el documento, el grosor para el borde y el espacio interno o la separación entre filas y entre columnas. Cuando se trabajan las tablas con el editor ampliado, se muestran nuevos botones que facilitan la edición de la tabla. Estos botones permiten Darle propiedad a la tabla Propiedades a la fila Añadir una fila por encima o por debajo de la seleccionada Borrar la fila seleccionada Dividir la fila Añadir una columna a la izquierda o a la derecha de la seleccionada Eliminar la columna seleccionada Dividir la columna Y propiedades de la celda seleccionada como eliminar la celda, combinar y descombinar celdas